No, no, ella sabe que yo estoy saliendo con él y me parece una chica fácil que haga eso, ¿no? Me parece tanísimo. A ver, a ver, a ver, un momentito. Súper raro. Un momentito. No, 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 no. China, tranquila, China. Aquí las cosas, o sea, es solamente un besito. Yo tengo a ti pasta de actriz. Tienes que soportar también. Pasta de actriz. Lo ves, pasta, pasta de actriz. Los besos son demostraciones pequeñas de gusto. No significa amor ni nada más. Más que... Te felicito, no planeo discutir con... Ahora una cosa, si tú no estás con Anthony y ustedes se besan, ¿qué es eso? Yo estoy saliendo con él. Ya. Nosotros estamos saliendo formalmente, así que me parece un poco fuera del lugar que venga y diga que le den un besito. No, 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 y para colmo no. Anthony le pone el cachete que eso no me molesta para nada y ella le quiere dar un beso en la boca. O sea, me parece recontra malo. Bueno, la verdad es que yo creo que te tienes que ganar el cariño del público de otra manera y no dándole besos. Porque ayer Stephanie te hizo incompetente.